Lo que tú tienes, en otra no lo consigo, pero... Disclaimer ahí, Miki Boo ahí atacó diferente, no está chantiendo, está cantando ahí. Y la gente, el feedback que vi ayer de la canción, se la dieron bien duro. A Miki. Miki tiene un fan base bien agresivo y bien bueno. Y como es un artista que no está en controversia, es súper friendly con sus fanáticos, le gustó a la gente este cambio a Miki Boo cantando. Mira, pero antes de eso, tocando el tema anterior, yo pienso que no. Los temas en Hunter, varios artists, nunca deben morir porque el género se complementa de eso. O sea, una vez hagan por lo menos, qué sé yo, al año, 10 canciones varios artists, el género va a seguir germinando porque esto es lo que hace. Escuchaste a este cabrón aquí que rompió y tú vas a querer escuchar otra canción solo o en dúo o lo que sea. Los temas varios artists en el género urbano no pueden morir. 100%. Tú dices que la parte más reseñada quizás es la de Miki Woods. Es que no... Es una impresión que me da. Yo, si ayer, esa fue la impresión que me dio, que Miki Woods como que fue un cambio, como que Miki Woods no chantió, es agresivo, se fue cantadito. Así que, pero esta canción ha recibido muy buen feedback. Pero es que también... Porque yo siempre estoy pendiente de eso en las redes. Como que canción del inicio, del saque, recibe un buen feedback y este es uno. Hay diferentes etapas del artistaje. Y yo pienso que hay ciertas etapas en donde se te permite explorar. Y hay ciertas etapas del artistaje que no se te permite explorar. Como que si ya eres bien grande, explorar es mucho más riesgoso. Lo que estoy diciendo es si tú eres... O sea, estoy hablando de Yankee en realidad. Como que no, no, no te apartes mucho. Yo creo... No te alejes mucho. Tú eres reggaetón con el marroneo. Quédate ahí. Mira, yo difiero un poquito porque para los tiempos que... Te voy a decir un ejemplo mío. Cuando Don Omar se juntó con Wisin y Yandel, que le cambió totalmente el flow a Wisin en la de... Si tú pones una parte, yo pongo el otro canto. Capito, Don Omar le dio un push ahí, cambió y a Wisin era Wisin. ¿Entiendes? Y Arcángel, cuando cambió el flow de momento, que cantaba de una forma y después se fue con Nelson, cantó de otra y después de otra y después coscuyuela. Lo que digo es a raíz de escuchar comentario tras comentario de... Vuelve a hacer reggaetón como antes, que es algo que leo mucho. Y no solamente con Yankee, con Joel y Randy, con Alex y Fido. No, lo queremos como antes. Quizás eso es algo que a la gente le gusta escribir y no es lo que en realidad quieren. Y las personas también van a ser realistas. Las personas escriben cosas, muchas veces de estos comentarios dañinos o que no está a favor del artista, es para que el artista les reaccione. Está 100% confirmado, gente. Te escriben algo malo porque ellos simplemente quieren tu atención y que tú les respondas. Con eso son felices. Así que hay que darle cabida a los haters. ¡Cabrones!